que está aquí a través de su expresión genuina de la danza agradeciendo al Viales Fútbol Club por la invitación a que vengan a participar en esta noche de sábado con la más pura tradición defendiendo lo nuestro jóvenes de la provincia de Santa Fe Ballet Folclórico de López con ustedes los recibimos con un aplauso fiesta del asado con cuero gracias la otra que sigue flaco chacareas chacareas una carrera santiagueña ¡Adentro! ¡A la vuelta! ¡Adentro! 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 Chacalá, chacalá, chacalá Avento Como en el campo Como en el campo Como en el campo ¡Cantito Salamanquero! ¡Aventro! ¡Cantito Salamanquero! ¡Cantito Salamanquero! ¡Cantito Salamanquero! ¡Cantito Salamanquero! ¡Esa pollerita rosa! ¡Se acaba! ¡A la revancha, señores! ¡Eso! ¡Adentro! 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 ¡A la revancha ropa! ¡Adentro! A bailar un remedio atemisqueño Esas palmillas Adentro Una esquina más A la vuelta Se acaba Y que se venga la última Eso Adentro Adentro Redondita Como el zapato Esa Se acaba A la sienta El aplauso para la delegación de la localidad de López, provincia de Santa Fe. Mucho